Un día, Alejandro, donde dijiste, sí, la voy a atender porque la tengo acá al frente, Laura Prieto. Estaba ahí. Sí. Quedó boteando esa información, esa energía. Sí. Pongamos un poquito en contexto, ¿dónde estaban sentados con Laura Prieto? Y, ¿cómo es posible que tú le anticiparas un año vertiginoso, un año difícil, y donde además fuiste muy preciso? Un quiebre amoroso. Tú sin saber que era pareja de JC. Sí. Julio César Rodríguez. Sí, estábamos en el programa precisamente, un poquito antes que terminar el SQP, y fue un programa como completo de numerología ese día, y claro, iban poniendo rostros y las asesinas, y todos lo decían. Y de repente me aparece, oye, ¿y nosotros? Ah, ya le digo yo, ¿quién quiere? El panel, digo. Claro. Y ahí me dicen, ya ella. Y yo digo, a ver, dame tu fecha, ta, ta, ta. Ah, digo, yo no. ¿Sabes qué? Mira, lo laboral, súper bien, aparece que aquí se van a dar las cosas muy favorables. Pero se te ve en qué, bro. Como que estás con alguien, pero eso como que no va a ir más allá. ¿Cómo así? No, no va a ir más allá. O sea, es lo que es. Pero que vaya más allá de lo que es, no. No, al menos yo creo que este año, mitad de año. No, le digo yo, no, 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 eso no va. O sea, no te hagas expectativa, le dije yo, de eso, porque no, 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 déjalo así. Deja con una experiencia, con un aprendizaje, con algo que no viviste, lo estás viviendo ahora, pero que tiene su momento en el cual ya, pues, listo, acabo. Y hay quien más, porque yo soy así, porque yo siempre, como que digo las cosas, que pueden tener una trascendencia muy grande. Pero yo soy como, soy como muy disperso en mi vida, siempre he sido disperso. Paso de un tema al otro. Pero espérate, tiraste esta, ¿y qué pasó en ese panel? No, no, así como... Como, ah, ya, listo. Claro, ya, ¿qué más? Porque aparte que yo soy así. ¿Y tú no cachabas? ¿Y quieres pareja de J.C. tampoco? No, pues si, la estás viendo a ella. ¿Del mismo canal? Claro, a ella. Era ella. Y termina el programa, y ella viene corriendo a mí y dice, Ale, ¿es de verdad? ¿Qué? ¿Lo que viste? Ah, esto ya en plan Baxter. Sí, ya después, cuando ella me estaba por ahí, le digo, sí, pero sí es lo que vi, ¿por qué te va a decir? ¿Cómo te va a mentir? O sea, ¿tú querías ver los números? Ahí están los números. Los números dicen que es... O sea, los números dicen que esta relación ya no se... Oye, me dice, pero yo con Julio César me... Y yo así como... ¿Qué? Y ahí dije, parece que... Corte. Y lo dicho, dicho está. Corte directo, justamente. Sí, yo creo que a mí me pasa siempre eso. ¿Te comunicaste con Laura? ¿Se comunicó ella contigo? Después ya no, ya. Después... Un par de veces, sí. Un par de veces estuvimos hablando. Pero era por otra cosa, así como que sabía que... Entonces me saludé, me decía, hola, ¿cómo estáis? Muy buena onda. Y de repente yo le decía, oye, te ponemos un numerito ahí para... ¿Cómo está yendo la cosa? Y me decía, ajá, le decía yo, mira, ten cuidado con esto, ten cuidado con este otro, va a pasar esto, esto no va a resultar, esto se va a ir por aquí. Ah, yo le decía, gracias, chao. Como a veces lo hace. Comúnmente, por lo general, toda la gente que trabaja en la mayoría que trabaja en la televisión, fíjate que nunca me han dicho cómo estáis, a mí, nunca. No. Me dicen, ¿cómo estoy? Todos los que me saludan me dicen, hola, Alejandro, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy yo? Nunca me dicen, ¿cómo estás tú? No, no importa nada, porque me importa cómo estoy yo. Entonces siempre me dicen eso, hola, Ale, ¿cómo estoy? Ahí revisaba este caso nuevamente, te lo pregunto, porque uno, yo le tengo gran cariño a J.C., me encantaría verlo como, no sé, feliz, enamorado, emparejado, sería tan linda esta pareja. No, pero ya no. Ah, no, ya no. No, es complejo. Pero esto es un fin, un corte definitivo. Claro, es que, vuelvo a insistir, la sinastría de ellos, en relación a lo que yo vi, era un proceso en la vida. Donde, yo diría que él, a diferencia de ella, necesita avanzar hacia algo mucho más óptimo. Él, ella, hacia algo mucho mejor, pero primero viviendo un proceso que tiene que vivir, que es el estar sola. Ella lo tiene que vivir, tiene que saber lo que eso implica para ella, para ir hacia algo mucho más, mucho más favorable. Por ahora, no, no es. Por ahora, no es. Y ese ahora, puede ser mucho rato más. Pero no, siempre digo que no. No, yo le dije, no, no, no vuelvas, no retrocedas, avanza. De hecho, creo que aquí mismo en el canal, la Claudia Smith se acordó, si yo no me acordaba. Ella se acordó. ¿Qué te dijo? No, porque yo estaba en mi casa, y de repente veo un incluso y dice, ah, pero yo me acuerdo que Alejandro Jung dijo esto. Y ella dice, ¿cómo así? Sí, yo me acuerdo, porque yo estaba en ese programa. Y Alejandro le dijo, tú no vas a seguir, esto va a terminar. Y ahí ella se acordó, y ahí me llamaron, y ahí yo anduve recopilando un poco la información.